Bueno, listo. Allí está el maestro Edgar. Entonces estábamos explorando un poco qué se puede rescatar de esa forma de vida para impulsar los oficios y técnicas desde lo que somos cada uno. Bueno, entonces estábamos escuchando a Uber. No sé si alguien más quiere sumarse. Por acá. Me habías invitado a responder Liz. Bueno, también me siento novato de temas de artesanía. O más bien muy afín a trabajar de esa forma para personas que tienen una necesidad de entregarle algo diseñado especialmente para ellas. Así pienso yo también lo artesanal. No en serie. Y creo que si se pudiera retomar algo sería recuperar un modo de vida. Un modo de vida pre-capital, pre-neoliberalismo, pre-globalización, etc. Y eso lo podemos hacer, yo creo, de distintas formas. Pero creo que en particular ver cómo diferenciarnos de las soluciones que el mercado nos ofrece. Y que se relacionan, creo, con la parte comunitaria y también con la calidad de las cosas que se hacen. Esas dos cosas se me ocurren. Así como lo más humano y a mano. Genial. ¿Qué les parece si con lo que nos está diciendo Patricio nos vamos a salas a explorar un poco esas propuestas que él nos hace? Les gustaría explorar por allí cómo, el cómo, ya vamos a entrar en el cómo, en el cómo, inspirados en las palabras de Patricio, en las palabras que ustedes aquí han comunicado. Nos vamos ya a pensar en el cómo desde lo que somos. Muy aterrizadito, muy desde nosotros. ¿Les gustaría hacer ese ejercicio? Porque la idea es irnos hoy con el cómo. O sea, cómo realmente vamos a hacer para darle respuesta a lo que nos convoca y es cómo poner de moda la artesanía en nuestros países o en nuestro entorno. ¿Sí? Listo. Entonces nos vamos. ¿Quién nos falta? Julio Flores. Javier Flores. Ah, sí, de pronto se le cayó el internet. Vamos a... ¿Yo soy la anfitriona o eres tú, Bartu? Sí, sí. Ah. Listo. Entonces nos vamos en dos salas y volvemos en ocho minutos. Listo. Vamos a volver con ya alguna actividad del cómo. Vamos a hacer basados en las palabras de ustedes mismos para volver la artesanía otra vez de moda. Vamos a entrar a las salas a ver un poco qué está pasando. Vamos a la sala dos. A ver, ¿qué está pasando? Por la parte pequeña y después compran el producto más grande. Entonces esa es una muy buena sugerencia de parte de... de parte suya y creo que es para tener en cuenta. Bueno, yo entré por allí un par de veces a las salas y estaban todos muy animados. Entonces espero que nos compartan aquí en la sala principal de qué estuvieron charlando y si pudieron llegar al menos a una acción que podemos ya poner en práctica. Los escuchamos. Perdón, Liz, solamente quería a Uber y a Javier decirles que al respaldo suyo hay un trabajo mío para que ellos se den cuenta. Sí, este es uno de los tapices que el maestro Edgar y todo el grupo de Ecotema trabajó especialmente para nosotros en Bowie y tiene una temática bien linda porque está toda la zona indígena, la zona afro de Colombia. Bueno, en fin. Así que muchas gracias por mencionarlo. Salió de chepa, o sea, no sé cómo fue que lo hice y después ya me di cuenta y me encantó. Bueno, bien. Los escuchamos. Pues en el grupo en el que estábamos con Edgar, con Javier, con Juan, estábamos comentando un poco que de cierta forma el hecho de, o el tratar de volver a traer, de volver a poner de moda la artesanía, también dependía mucho de, o vemos que depende mucho de la facilidad o de la dificultad con que se puedan comercializar los productos, ¿no? Que de cierta forma el poder abrir mercados o tener mercados que acepten los productos hacen de que uno que se pueda mantener la tradición entre las personas más jóvenes y se pueda garantizar que esa tradición no se muera, porque planteábamos también que, no sé, que pasa mucho, que es muy parecida a la situación con la gente o en lo que pasa en el campo, que muchas de las personas dejan el campo por venir a las ciudades para tratar de tener mejores oportunidades y dejan como sus tradiciones y dejan su cultura, buscando como profesionalizarse en alguna carrera, pero olvidan que de cierta forma también en el campo hay mucho por hacer, ¿sí? Entonces, de pronto veíamos que pasa mucho también, pues desde mi punto de vista yo les preguntaba más bien a Javier y a, en este caso a Edgar, que tienen más experiencia trabajando con artesanías que si en el medio de ellos pasa esto, yo me planteaba a Edgar que, sí, que de cierta forma el hecho de tener dificultades a la hora de poder comercializar y que los ingresos de pronto no sean, no se vean efectivos, de cierta forma dificulta como el tema de mantener las tradiciones, ¿no? Entonces, también veíamos también temas de, dependiendo la artesanía que se produzca, el hecho de el tamaño, volumen que pueda tener esa artesanía, también puede hacer, o tener dificultad para que se pueda comercializar el producto o enviar a los diferentes sitios, y que de cierta forma, pues planteamos, o Javier nos daba como unos ejemplos de cómo lograr, de no siempre, de pronto, trabajar en el producto tradicional, no sé, en una cobija o en un saco que sea muy pesado, va a ser más difícil de transportar, que sí, se hacen artesanías de pronto mucho más fáciles de llevar, que sea, no sé, un chal o, no sé, algo más pequeño, que puede facilitar un poco el envío de los productos, pero también el que se pueda facilitar cuando, el hecho de volverlo más un souvenir y que sea más atractivo para un turista que llegue de pronto a alguna región y que vea que sea un producto más fácil de que puedan llevar a sus países o a otras ciudades. Gracias, Hubert, genial. ¿Algo más? Sí, para complementar esta parte, es como cambiar los formatos, de formatos grandes a formatos pequeños y hacer lo mismo, por ejemplo, el tapiz que tú tienes ahí atrás, unos tapices, un tapiz pequeñito o enmarcado o como para llevarlo, para regalar, porque cuando uno va de viaje como que quiere llevar cosas, pero como son costosas, pues no puede llevar mucho, entonces que puedas llevar cosas pequeñas a un precio bueno, pero que esté representado, digamos, todo ese trabajo del tejido o en ese caso del bordado, entonces que se vuelva una artesanía más fácil de llevar y como más atractiva también, y ahí tiene que ver mucho la parte de la cultura popular, ¿no? Hablábamos sobre Perú, México, que ellos, la cultura popular es fuertísima en la artesanía y aquí tenemos todo eso, pero no lo hemos metido a la artesanía todavía y en un souvenir se podría lograr esa parte, ¿no? Gracias, Javier. ¿Alguien más quiere compartir lo que pasó en salas? Bueno, yo podría decir algo. Bueno, entre medio, bueno, se habló en la sala de la niñez, o de las nuevas generaciones, cómo hacer algo con ellos para que, para formar un sentido de valorar la artesanía. Y por ende, poder, que sean el público también. Algo así, no lo tengo muy tan claro. Pero sí, de mi parte, más personal, quedé con lo mismo que yo dije, porque cuando yo dije que, bueno, volver a antes del mercado, y parece que la pregunta también tiene que ver con eso, con el mercado. Y yo creo que, bueno, si vamos a estar en el mercado, hay que ver la línea frágil entre transformarse como en lo mismo que aquello que no nos gusta, que va contra nuestra ética más profunda, y ocupar las limitaciones que podemos tener, como, por ejemplo, capacidad de producir a gran escala, ocupar eso, ocuparlo. Por ejemplo, decir que en realidad podemos ser respetuosos de los ritmos de la naturaleza, no la extraemos más de lo que puede ser bueno para ella. Por ejemplo, podar es bueno, pero talar, así, no es lo mismo. Y lo otro, que también es la calidad de las cosas. Yo pienso en la artesanía como más hacia el mundo de los muebles, como mobiliario. Y algo pasa cuando uno compra algo en el retail, que sabes que no es bueno, y que viene de muy lejos, etcétera, etcétera. Bueno, acá se puede hacer algo con un mensaje de que son cosas para toda la vida. Eso. Genial, genial, Pato. Mientras ustedes estaban charlando, yo hice un escrito que se los quiero compartir en este instante, porque acaba de conectar con lo que Pato nos estaba contando. Y dice, pensar diferente nos pone incómodos. Ya no estamos en la edad de piedra. Sin embargo, la artesanía tiene algunos principios, como la calma, lo slow, entendiéndose como respetar el ritmo de la naturaleza, que son vigentes y que sí necesitamos ahora mismo. Me pregunto, ¿qué nos pone incómodos? Para en pleno siglo XXI. Mirar nuestro entorno y convocar e inspirar a las personas a ser parte de un mundo donde la artesanía nos ayuda a ser mejores en nuestra relación con el cuidado de la vida. Entonces, se me acaba de ocurrir que hagamos un ejercicio así súper pequeñito, súper rápido, ¿qué nos pone incómodos respecto a este tema de la artesanía? Y si quieren yo arranco. Me pone incómoda tener que pagar más. Sigamos, le paso la palabra a Javier. ¿Qué te pone incómodo, Javier? Rápido, así. A mí me pone incómodo que el artesano no tenga las posibilidades de, digamos, de sobrevivir como debía ser. Eso me pone incómodo. Pásale la palabra a alguien, por fa. Ah, Uber. Uber. Sí, de pronto el artesanía me pone incómodo un poco el tema de la presión social como de los nuevos medios porque la gente muestra lo que no es, ¿sí? O mostrar de qué tienes o aparentar lo que no eres solamente por cumplir con algo a nivel social. Sí. Antes era solamente el Facebook, luego se tomó Instagram y ahorita también se está tomando mucho el LinkedIn que ahora las personas tratan de aparentar con su perfil profesional el LinkedIn y poner más de lo que de pronto han logrado realmente en su vida. Más por la presión social. Gracias, Uber. Pásale la palabra a alguien, por favor. A Carmen. A mí me pone, a mí, a mí me pone muy incómodo que no se valore la artesanía y que haya que hacer esfuerzos muy grandes para poder explicar el valor. Cuando otras cosas van y googlean y ya lo saben todo de pe a pa cómo funciona y todo. Y tener que estar explicando la artesanía me pone muy incómodo. ¿A quién le pasa la palabra, María? A Patricio. A mí me pone incómodo y me he puesto incómodo cuando tengo que negociar, entre comillas, con un artesano. Porque cuando compro en el retail sale el precio de inmediato y puedo comparar, puedo cotizar, etcétera. Pero cuando es con un artesano es súper incómodo. Pero bien, porque es nuevo. Solo por eso. ¿Y pasas palabra a? Perdón, Juan, Vallejos. Bueno, a mí me pone incómodo no poder cobrar por el tiempo que uso cuando hago una artesanía. ¿Pasa palabra, Juan, please? Le paso la palabra a Carlos Arturo. Gracias, Juan. A mí me pone incómodo algo parecido a lo que decía Uber y es que muchas veces nos da miedo abandonar nuestra zona de confort. Que es parte también de tener un estatus. Es decir, me pone incómodo decir, oye, voy a dejar de ocultar mi carro. O me pone incómodo ir a un mundo donde no tenga conexión a internet. O me pone incómodo participar un poco de esos oficios artesanales que a veces uno dice y podría creer que no son tecnológicos y creer que si no es tecnológico no es un producto para adquirir. Entonces me pone incómodo que a veces pensamos así. Paso la palabra a... ¿Quién falta, Javier? ¿Tú ya? Creo que Giovanni. Entonces me falta Giovanni o Edgar. Edgar. Giovanni también. Edgar. Entonces Edgar. Estás en mute, Edgar. Todavía sigues en mute. Gracias. Yo quería complementar un poquito lo que decía Carmen y es con respecto a que no se valora la artesanía. Y aparte de eso, yo he mirado algunas veces, y eso es incómodo, que nosotros los artesanos hayamos visto como algo, no sé, no sé si cabe la palabra, como unos parias de la sociedad y entonces eso no está bien. El trabajo que nosotros desarrollamos es un trabajo muy bonito y nos sacrificamos para sacar un buen producto y llevarlo al mercado. Gracias, Edgar. Giovanni, ¿qué te pone incómodo? Pues, estoy de acuerdo con lo que dicen el maestro Edgar y María del Carmen. A veces es muy incómodo el que el cliente regatee, o sea, porque es como a uno le dijeran, no, o sea, su trabajo no vale lo que usted me está diciendo, sino vale menos. Entonces, eso es, suele ser bastante incómodo. Gracias, Giovanni. Entonces, yo les invito a ustedes, a las personas que nos están viendo, que nos van a ver, que nos pongamos incómodos. Si a mí me incomoda pagar más, tengo que mirar por qué y qué hay detrás, cuál es el alma. Si me pone incómodo lo digital, aprender estos temas digitales, bueno, como el señor que vimos en el video del comienzo, pues tengo que incomodarme y tengo que aprender a leer qué es lo que está pasando en el entorno y ponerme incómoda porque tengo que trabajar por un mundo mejor. La artesanía tiene unos valores preciosos que siempre están apuntando a cuidar la vida, a cuidar el medio ambiente, a estar en armonía. Tenemos que ver a estos maestros que tenemos aquí, maestros y maestras, la cara con la que ellos llegan a tener 80, 90 años, 100 años. O sea, la artesanía y este tema de la calma, de lo slow, del respeto, realmente nos llena de vida. Pues muchas gracias a todos, de verdad, por haber estado hoy en este encuentro precioso y pongamos en práctica entonces desde ya el ponernos incómodos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. María, no te vayas. ¡Ah! Espérame. ¿Cómo hago para detener la grabación?